¡Suscríbete! 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 Y juegos con un montón de descuento Que la verdad te puedes ahorrar un montón de dinero Y al aplicar lo que voy diciendo el código FAST Aún le aumentas lo que voy diciendo Más descuentos y ya está bastante bien Y como les digo la página la tendrán en la descripción Espero que pues más que todo se pasen a lo que voy diciendo Los juegos que están súper súper baratos Y como les digo la tendrán en la primera línea Para que vayan ahí y chequen Que la verdad vale bastante la pena chicos echarle un ojo Y la verdad te puedes encontrar juegos que la verdad Están súper baratos y que te gusten bastante Y te diviertan un montón así que bueno chicos los invito a que pasen Por la página de G2San Y también el link en la descripción Y con el código FAST ahorras un montón 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 de dinero Así que bueno chicos yo me despido con eso mucho Bye bye Y bueno si estás en busca de juegos baratos Ya sabes que G2San estará en la descripción Solamente lo que tienes que hacer es acceder al link Que está en la descripción Una vez que accedas busca tu juego preferido Aplica el código FAST Y ahorra muchísimo dinero